La música, aquí está El Porro y Pachuco ¡Vámonos! En Venezuela se baila El Porro De una manera muy singular En Venezuela se baila El Porro De una manera muy singular Se da un paso pa'lante Se da un paso pa'atrás Se da un paso pa'lante Se da un paso pa'atrás ¡Vámonos! En Venezuela se baila El Porro De una manera muy singular En Venezuela se baila El Porro En Venezuela se baila El Porro De una manera muy singular Se da un paso pa'lante Se da un paso pa'atrás Se da un paso pa'lante Se da un paso pa'atrás Mira Venezuela no baila El Porro colombiano Un pasito pa'atrás Mira Venezuela no baila El Porro colombiano Un pasito pa'atrás Lo baila la gente porque está sabrosa Un pasito pa'atrás Lo baila la orquesta porque está gozosa Un pasito pa'atrás ¡Venga! ¡Viva! Mira Venezuela no baila El Porro colombiano Un pasito pa'atrás Mira Venezuela no baila El Porro colombiano Un pasito pa'atrás Lo baila la gente porque está caliente Un pasito pa'atrás Caliente, caliente Un pasito pa'atrás ¡Viva! ¡Viva! Mira Venezuela no baila El Porro colombiano Un pasito pa'atrás Mira Venezuela no baila El Porro colombiano Un pasito pa'atrás Caliente, caliente Un pasito pa'atrás No baila la orquesta porque está caliente Un pasito pa'atrás Lo baila la orquesta porque está caliente Un pasito pa'atrás === Hey, 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 hey Todo el mundo está en coro cao, nadie quiere irse a dormir, todos quieren salir volao. Y fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. ¡Y digo! Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Y fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle pie a esta gente hasta que amarle azúcar Azúcar Tómese uno y pase el melón, vamos arriba y vamos a beber Tómese uno y pase el melón, vamos arriba y vamos a beber Esta noche es larga y bonita, solo quiero amanecer Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle pie a esta gente hasta que amarle azúcar Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle pie a esta gente Mis regalones son Armando Alejandro Xuchi Iolo Guillermo Alejandro Ileo Adelki Marcelo Pipo Y un servidor Pachuco Este aplauso Pachuco Pachuco Pachuco